Buenas, bienvenidos a este casteo que hoy vamos a castear la partida entre BXB, HFL y LCM. Hacía tiempo que no casteaba yo una partida, pero bueno, ya sabéis que desde hace mucho tiempo ya se hizo con la 501, Bastardos, etc. Y bueno, está bien volver a recordar los viejos tiempos y vamos a ver cómo se da esta partida. Bueno, pues ya estamos en Parker Hairline, ha tocado pasarela de Carentan. Bueno, pues los jugadores, Marc, Lisandro, Castillo, Cronos, Tiendas, Johnny Canguro, Fanega, Salcedo, Eloy, Willy, Morfeo, Ichukiz, Macarrada, Okami, Elite, Post, Roger, KM, Luev, Tamayo, Monty, John Smith, Sardich, Hermanito, Seros Rasca, Trance, El Timi, Alexis, Plink, Bocata, Jimmy. Y en BXB tenemos a Juanqui, Kirby, Ardilla, Ángel, Antoshita, Souffle, Ulen, Razgid, Karoglo, Fiera, Josep, Abuelín, Nezuco, Delron, Falchi, Cero, Winters, Pineda, Sou, Worth, Pekeman, Quimera, Fran, Bansai, Revierta, Melkor, Porlox, JL, Domingo y Panic. Y vamos a ver qué es lo que podríamos llegar a ver en Pasarela. Lo más importante de Pasarela es controlar los pocos edificios que hay. Vamos a encontrarnos que por parte del equipo rojo tendríamos una pequeña soporte de algunos edificios que podrían ser buenos. También es bueno controlar esta zona a la hora de poder ir a esta pasarela. Por la parte azul vamos a ver que controlar la carretera es muy importante dado que en esta pasarela pueden llegar a mantener los tanques y que no pasen dado que no podrían pasar fácilmente sino por los flancos los tanques. También es importante que controlen estas pequeñas trinchecillas de aquí que son muy muy pequeñas y por supuesto este buen sitio para Opis. Teniendo cuidado de este acceso que es por donde normalmente entran los enemigos. Empieza ya la partida sin antes recordar que hay sitios que son bastante importantes para los flanqueos como son esta zona de aquí y esta zona de aquí. Y mi próximo es para empezar flanqueos y que lleguen pues a perjudicar el punto para uno u otro bando. Igual que en esta dirección se puede hacer en la opuesta. Ya vemos que hay tanques. Tanque que ha destruido. Uno de los camiones. Con muchos, muchísimos muertos, muchísimos muertos. Y aquí tenemos a Fiera, Panic y Cero que se va a enfrentar contra ese tanque que como he dicho era muy importante controlar para intentar hacer pues ahí una pillería, bloquearlos. También apareció eso. Una T-Sniping, no lo tenemos muy claro. Ahí llega, bueno, camión. Va a llegar antes HFL. Está John Smith. Hermanito del CM. Una bengala que a priori no le va a dar nada. Y seguramente se queden sorprendidos dado que se han quedado clavados muy para atrás BXB. Por esto que he dicho, el control de la carretera era muy importante. Poder aprisionarlos aquí en esta pasarela a los vehículos. Ya vemos que está ahí el tanque muy rezagado. Y tiene miedo de lo que venga. Ya vemos que el punto está totalmente invadido por HFL. HFL y el ECM. Vemos que hay un Straffel. A priori ha matado ahí un señor, creo. Y vemos que los puntos de flanqueo que habíamos dicho de la derecha se ve que algo hay por ahí. Pero es que a la vez el punto de flanqueo de la izquierda ya lo está tomando el ECM. Habéis visto, pues, el análisis pequeño que hemos hecho del campo deja bastante claro cuáles son los puntos comunes, sobre todo, de este mapa. Que es, pues, base de canales, muchas inundaciones y demás. Ahí vamos a Morfeo, a Chicoiz, a Raz y a Garoclo que van a intentar, bueno, pues, flanquear a la vez que vemos ya que por ahí Eloy y Trance se van a disponer a intentar hacer un pequeño ataque para que este punto central, bueno, pues, no tenga posibilidad de pérdida. Vemos mucho ataque a T. Muy bueno ese uso de AT, sí señor. Morfeo ya ha llegado, ha pasado la pasarela. Va a intentar aquí clicar. Tiene a Falky. Elimina a Falky, Morfeo. Ojo que a Buelín y Frank puede llegar a pasar, pero, bueno, pues este sería, como hemos dicho, uno de los sitios fuertes para el ataque de este punto desde el lado americano. Y dándose ya, pues, la conquista del punto central. Vamos a ver cómo va la cosa. Vemos que, bueno, pues, el destrozo del camión principal que va por carretera ha sido bastante importante. También tengo que decir que en este punto no hay muchas alternativas que pueda tener el, el, bueno, pues, el equipo, el equipo americano. Vemos que es residual. Estaríamos aquí a Buelín, que es Sniper y Frank. Pero, bueno, el punto central está controlado. Y la atención se nos va al siguiente punto, que es Canal de Jordan. ¿Qué nos podemos encontrar de Canal de Jordan? Bueno, pues, como todos los puntos, tiene sus intríngulis, sobre todo en este mapa, que tiene, pues, bueno, los sitios muy, muy concentrados. Y vamos a analizar un poquito, ¿vale? Bueno, pues, uno de los sitios donde debería de llevar cuidado los aliados de que no les entren es, básicamente, esta zona de aquí, que es un flanqueo muy directo. Una vez conseguida toda esta zona, te pueden flanquear por aquí. Y una vez que establecen aquí un punto, es bastante difícil. Otra sería la parte frontal. En este caso, quizás lo más duro sería que se te llegasen a colar por estos arbustos de aquí. Y este es el punto de referencia más grande. No obstante, hay que llevar cuidado con los airheads que te pueden colar por la zona exactamente trasera, que sería aquí. Pero, bueno, habrá que ver cómo va la partida. Y es importante que BXB mantenga esta línea por donde están llegando ahora mismo estos arbustos, donde está ahora mismo Bansai o Melkor, para, de esta manera, pues, mantener al equipo concentrado. Vemos que ya en la pasarela se está haciendo un poquito de presión. Vamos a ir a Junki, a Alessandra, a Nezuco. Y un flanqueo mucho más grande y cubierto por Salcedo. Vemos que HFL y algunos de LCM mantienen el punto central. Y lo tienen muy controlado. Ha hecho bien BXB en meterse por este lado. Está haciendo, pues, lo que es natural, controlar la pasarela. A la vez que también, pues, controlar el frontal. No sé el frontal exacto, pero bueno, esta parte de aquí es muy importante. A la vez que atacas por aquí para intentar manejar toda esta parte y a la vez hacer, pues, doble ataque. Esta parte tampoco la están descuidando porque tiene ahí unas pequeñas unidades. Así que por ahora, digamos que BXB ha logrado, pues, bueno, pues, corresponder un poquito al ataque que están recibiendo. Y a ver si, bueno, pues, esa pérdida del camión con esos muertos puede llegar a, bueno, a recomponerla para en los próximos minutos intentar hacer un buen ataque. Vemos que la parte importante de edificios todavía BXB no la ha cogido, en la parte de la pasarela. Y que hay bastante parte cubierta en el punto. Vemos que aquí está una MG muy bien colocada. Es muy buena posición esta. Vemos que a WorldFound lo han visto. Uy, este hombre acaba de morir. Pero bien, la zona de Opis con sus Opis. Un Garry puesto ahí. Vemos que hay un Garry de ataque, otra defensa. Quizás esta línea es demasiado recta, por si la recon llegase a pasar, te las podría hacer pasar un poquito canutas. Pero bueno, está la cosa, los puntos de acceso están cubiertos y en batalla. Vamos a ver esta parte frontal del canal de Jordan. Esta parte es bastante difícil para el ataque. Por donde está Bansai, por allí, es uno de los sitios que sería importante meter a alguien. Humo humo, si no lo vemos claro, lo dice Eloy. Ese canal es importante de mantener. Y ahí que vemos que Winter va a intentar seguramente colarse para intentar meter ahí una patrulla. Limpiar este fortín que se va ocasionando con el ataque frontal del canal de Jordan. Ahí vemos a Winter y al Timmy. Ha caído. Pero bueno, esta parte frontal está bastante cubierta. Por ahora, si tuviéramos que decir que quién lleva la iniciativa, posiblemente BXB, defensor, que está tirando para adelante. Quizás habría que cubrir un poquito toda esta parte, pero Bansai está aquí, bueno, pues echando un ojo, viendo que todo funciona. Está limpio, nada de lo que preocuparse a priori. Vamos a ver la zona de la pasarela. Vemos que HFL ha tirado para adelante, ha cogido las posiciones esenciales, como sería, pues bueno, esta cantidad de edificios. Y lo que intenta es mantener también este flanqueo, donde vemos a Fanegas, que le está dando la vuelta más para allá. Quizás, si se les colasen, tenían problemas, por lo que digo, por esa posición donde estaría Bansai, que se les podrían colar. Vemos que aquí está Pine Pined y Junkie. Pero bueno, constantemente los ataques de BXB más cercanos están siendo repelidos y parece que no hay una fuerza mayor aquí. Vamos a ver la parte del canal de Jordan. Esto es munición. Supongo que será para el AT, que hay alguien haciendo como una especie de AT sniping. Delron. Aquí hay un señor que está haciendo una especie de AT sniping. No sabemos hasta dónde quiere llegar con esos disparos. Winter ya se ha colocado como para atacar el centro de resistencia del ataque frontal de Canal Jordan. Si logra poner el OPI. SAT. Winter se ha caído al agua. Winter muere. Winter ha muerto. Segundo intento. No sabemos si ha puesto aquí o no ha puesto OPI. No parece que haya llegado a poner OPI. Pero bueno, mantienen esa feroz lucha ahí que es importante mantener. Mientras van trabajando BXB en la parte de la pasarela. Vemos que esa parte importante de los edificios frontales no está llegando a lo que se quería. Rugger. Creo que este era jugador de A129 hace tiempo. Ya ha cogido el edificio donde estaba antes Morfeo. Un buen sitio para mantener la línea de la pasarela. Vemos que hay muerto sobre muerto. Muerto sobre muerto. Muerte sobre muerte. Y la parte del franqueo de Capitán Fanegas parece que no está resultando. Lo está manejando BXB. Que está envolviendo el punto. Falta gente pero bueno. Tiene buena pinta. Ahí vemos el bombardeo que ha limpiado todo. Prácticamente a excepto a Kronos y a John Smith. Que creo que va a respawnar en su OPI. Pues se ha salvado el Gary. Lo cual bueno pues beneficia al SMHFL. Pero BXB ya está cogiendo bastante, bastante importancia en el flanqueo. Y es bastante importante que no lleguen a este punto. Si llegan a este punto que hay en pantalla. Les va a hacer, bueno pues la vía un poco imposible al punto. Además de que ya vemos de que la parte frontal de Canal Jordan está siendo tomada por BXB. Ahora mismo está repartida la fuerza muy bien por BXB. Que está sabiendo reaccionar. Por lo menos mantener. No obstante el ECM y el HFL están evidentemente haciendo un ataque muy sutil. Pero que... ¿Willy? Salta. ¿Willy salta? Bien. Bueno y aquí vemos que se van colando. En la zona de resistencia frontal. Ahí el OPI de Morfeo. El OI. Ha caído el OI. Ojalá que no hayan visto el OPI. Se lo van a quitar. Pero aún así contarían todavía con un Gary de ataque un poco más aquí detrás. Pero es bueno que dejen siempre el OPI por delante. ¿Por qué? Porque así el enemigo se cree que solo tienes un OPI se relaja un poco y ¡zas! Aparece una nueva oleada. No obstante la pasarela parece ser que la está tomando ya HFL. Aunque hay que llevar cuidado con este flanqueo que aunque es residual es bastante peligroso. HFL y Roger ya se ha metido hasta la segunda pasarela donde pueden ir al lateral de Canal Jordan. Veamos que ha salido nueva gente aquí a reforzar el punto, a reforzar el ataque frontal. Morfeo elimina a Julen. Tiene ahí a Josep, a Winter. ¿Puede ser que Winter se haya colocado ahora el OPI? Sí, lo ha colocado ahí. Está un poco campeado. Pero bueno, esta batalla es feroz. Es importante. Uy, no lo han quitado el OPI de milagro. Y bueno, pues van a girar un poco las tornas. Y habrá que ver una vez que ocupe esta posición, si le logra ocupar BXB, que es lo que van a hacer los siguientes pasos para el ataque al punto central. Porque vemos que ese flanqueo del fondo de Fanegas, bueno, pues no ha resultado. De hecho, ha sido prácticamente diezmado. Este hay BXB. Aquí vemos un tanque. A Fiera de nuevo. A Panic y a Cero. Bueno, pues está servido esa parte. Donde hemos dicho. Vamos a ver un pequeño análisis. Es que con la niebla se ve re Gulinchi. Este pequeño análisis que hemos dicho. Bueno, pues actualmente HFL y LCM tienen esta posición. Esta. Y esto le daría paso a meterse por aquí. Establecerse aquí. Y lograr un ataque. Incluso podrían llegar a flanquear más. Y luego este punto de soporte y este punto de ataque enemigo. Que teniendo estas dos posiciones. Ya vemos que hay Claroclo. Se está posicionando. Y están atañando en esta posición. Es buena. Es buena. Es buena reacción la que están haciendo. Sinceramente. Vemos que se ha relajado el ataque. A esta zona de tensión. El OPI de LCM sigue aquí. El OI sigue aquí. El OPI de Winter ha caído. Pero se vuelven a recomponer para mantener ese ataque. La pasarela, pues bueno, se han establecido ahí. Y ahora habrá que ver. Vamos a ver ese flanqueo que intentaba llevar a cabo BXB. Residual. Ha hecho que, bueno, pues que se tenga que mover parte de la infantería. De HFL, Nezuco, Quitonopia, Trance. Y ese dirige por, bueno, la columna vertebral trasera que había dicho. Ese flanqueo que era importante para dar la tabarra. Que está muy al descubierto toda esta zona. Pero es la única posibilidad que hay en Parpel Headline. Uno de los mapas que más asco le tengo. Básicamente, pues bueno, porque es Sota, Caballo y Rey. Bueno, en realidad todos los mapas. Pero este más en concreto, al tener las vías. Pues más... A pilar vamos a Ruger. Cómo tira para adelante. Caroclo no solo ha hecho una defensa, sino que encima está haciendo una defensa activa. Por el cual está cogiendo un poco más de terreno para poder luego retroceder. Vemos que las fuerzas están bastante repartidas. Tenemos a alguien en la zona de flanqueo. También un Garry puesto para el ataque lateral. De hecho, se bombardeó quizás. Ahí. Vamos a ver. Digo que está... Bueno, pues este flanqueo... Es quizás demasiado pronunciado. Más de más el que hay ahí al fondo. Ese bombardeo que es el que decía. Pero bueno, quizás para limpiar algo. Un poquito. Pero no. Creo que es demasiado flanqueo para las posiciones actuales que van a necesitar. Porque realmente toda esta parte con un par de mejelas puede llegar a cubrir. Pero bueno, habrá que ver. Ya como hemos dicho, esa parte vertebral ya ha sido conquistada por BXB. Ya han logrado todo ese flanqueo que habíamos dicho al principio. Una de las partes... Bueno, pues que más te puede dar dolor de cabeza. Que sería ese flanqueo que hemos dicho al principio. De colocar aquí una línea y llegar hasta colocarnos para atacar por aquí. Eso está bien pensado. Pero lo cierto es que siempre que tengas un ataque frontal que te ayude. Vemos como marcan un Garry. Se han volcado y en el mismo la espalda. Anchoito también. Y ya tienen controladas las dos... Las dos líneas prácticamente. Las dos pasarelas HFL y LCM. LCM que está actualmente en el frontal. BXB. Parece que le ha quitado el Garry. Ha eliminado el Hoy. Ahí está. Ah, no ha quitado el Garry. Seguramente lo estén escuchando. Morfeo vaya a cubrirlo. Vale, ha salido... Ha salido gente. Delron. Muy bueno. Vaya, con Delron. Garry se ha eliminado ataque. Parece ser que a menos que quede algún OPI. Que parece ser que podría quedar uno de Maca Errada que es la Recon. Esto estaría limpio. Y pondría un poquito sobre las cuerdas a HFL y LCM. Que no ha logrado coger las dos partes más importantes. Y como ya hemos dicho, para atacar Canal Jordan es importante tener esas dos partes. ¿Cuáles serían? Recordemos que sería esta parte. ¿Vale? Atacar por aquí y atacar desde aquí. Esa sería la más importante. Vemos que lo han intentado. Pero bueno. Seguramente sea cosa de recalcular. BXB gana ahí. Pierde el flanqueo. Vemos que a Nezucola acaban de quitar el OPI y está siendo atacado por John Smith. Ah, bueno. Acaba de matarlo John Smith. Mira, solo al lado yo. ¿Lo has visto? Sí, sí. Me quedo sin munición. Vamos al Cuberwagen de Mac. Bueno, si llegan a matar a Mac ya me río. Sería un mamá salgo por la tele. Y vemos que el flanqueo ahora lo está haciendo BXB. Y ojito con esto que acaba de salir en granja de Madeleine. Bueno, pues LCM que quiere volver a retomar esa posición principal. Y aquí BXB está haciendo un flanqueo muy gordo. Muy bueno. Esta niebla no podrían haber escogido peor momento para jugar que este. Ahí vemos a Morfeo y Eloy. Contra Melkor y Porlox. Parece que lo había puesto ahí el OPI. Ha salido Show y Juanky. Que habían puesto un OPI. Morfeo se lanza por ese OPI al verlo reaparecer. Cae Eloy. Le quitan el OPI. Por ahora han ganado por el OPI. Morfeo está aquí aguantando. Apoyo de Falchi. Morfeo va a por Porlox. Lo elimina. Vale, parece que van a volver al ataque frontal LCM en cuanto gane esa posición. Vamos a ver el resto de mapa. BXB sigue en esa columna que va por la espalda. Y aunque, bueno, es a cuenta gotas, en una de esas cuidado que puede llegar a hacer daño. Está muy igualada la partida. Muy igualada. En cuanto uno pierde una posición, el otro gana la otra. Y constantemente están perdiendo y ganando posiciones. Vemos que aquí hay, bueno, pues a Johnny Canguro. Que está haciendo una labor muy buena. Que es mantener toda esta parte, como he dicho, es una parte muy llana. Y a poco que tenga buena vista. O quizás alguien con unos prismáticos ahí. Pues, bueno, se pueden ayudar a ir chequeando enemigos. Vamos a ver, se lo rasca. Ayudando muchísimo, muchísimo a esa parte. Es especial en competitivo esta posición. Vas a morir mil veces, pero... El punto central no está siendo atacado. Vamos, ni de lejos todavía no peligra. Vemos que KM o Kami se están ya adentrando en una de las partes esenciales. Vemos que poquito a poquito van avanzando. Ahí vemos que ya empieza el ataque del fuerte, del frontal de Canal Jordan. LCM ya se va acercando poquito a poquito. Va adelantando Opieloi. Cuidado con Morfeo. Un Morfeo vale por 5 de cualquier otro. El Hunky Winter que está intentando pillar a los de lado. Ahí va Winters. Puede ser que se huela algo. Morfeo en el suelo esperando a escuchar. He escuchado agua. No sabemos si va a aguantar dos. Mira, Delron. Morfeo aguanta, se levanta. Dos fuera. Muy buena Morfeo. Morfeo cae. Pero bueno, dos por uno. Falke lo ha eliminado. Vamos a ver ese ataque por la espalda. Que sigue diezmado. Muy, muy, muy igualado. Muy igualada. La partida muy igualada. Yudemir, Timmy, Trance. Van avanzando. A ver si pueden llegar a pillar. Bueno, pues esa parte trasera de BXB. Además, está siendo ya atacada por una MG desde el punto central. Actualmente la parte derecha es flanqueo sobre flanqueo. Y ya vemos que aquí, este creo que es Okami. Se va metiendo a una de esas zonas. Bueno, pues importante. Vamos a verlo aquí. Ya sabemos que una de las partes importantes sería esta zona y esta zona para atacar Canal Jordan. Sobre todo esta de aquí, hacia donde va Okami. Y aquí vemos que hay un flanqueo de BXB. Que, bueno, pues está siendo a su vez flanqueado. Y aquí hay, pues, un parón. Como vemos en la bengala, apenas de nada. Hay como un parón. Pero bueno, va bien. Los equipos están, como digo, yo los veo bastante equilibrados. Y, bueno, vamos a ver cómo se tercia la cosa. Ahí va Ardilla. Lissand, Kirby. Otra John y el Timmy. Pero, aunque están aquí de batalleo, la realidad es que el flanqueo se ha ido un poquito al carajo. Vemos que Melkor ha logrado meterse. Pero por esta especie de flanqueo que está haciendo Nezuco, que es un poco inesperada. Pero, bueno, no le apoya a nadie. Quizás poniendo Lopi pueda llegar a empezar algo. Eso sí, metiéndose entre dos líneas. Porque tiene a Roger, a Keme, a Posh y a toda esta gente. Está haciendo fuerza Okami. Pero vemos que BXB, pues, no se está quedando. Está atacando la zona más importante. Es una vez, domingo, que se ha quedado al descubierto. Con Razzle ha caído. Además de Macarrada, ahí ataca tanques. Vemos que hay un semi-oruga. Que está Pekeman, que es el comandante. El BXB. Comiendo a calibre 50 con la M2. Este 76 que ha sacado Fiera. Panic. Y cero. Y por el lado, nuestro azul. Está Monty, Tamayo y Luev. Digo mío, porque estoy yo en ese equipo retransmitiendo. No porque yo pertenezca a ninguno de los equipos. Yo pertenezco a la 129. Vamos a ver, Morfeo. Que Morfeo ya se ha logrado colar. Detrás tiene a Winters. Detrás tiene a Winters. Ya Morfeo, si fuera... Vale. Morfeo está logrando coger la posición. No sabemos lo lejos que está el hoy, pero... Ojito, que limpiar esta posición es bastante importante. Y puede cambiar las cosas bastante. El BXB se está ya atreviendo a tomar de nuevo la pasarela. Ya vemos que hay aquí, pues bueno, una pequeña cantidad. Se los rasca que está con esa MG en esa chimenea. Que el día que la vean ya no va a volver a poder subirse. Muere Kirby. Amado de un MP40. No sé por qué de dónde lo he visto. Vimos que, bueno, pues momentáneamente se le ha hecho la cosa un poquito más difícil. HFL y LCM. La realidad es que por ahora las tornas siguen igual. Van cambiando las posiciones en un lado ni en el otro. Pero, bueno, pues podríamos decir que la cosa está bastante asegurada. Quizás, bueno, ese ataque frontal vemos que aquí ya no hay nadie. HFL y LCM han perdido la posibilidad de acceder. Bueno, la posibilidad de acceder. Vemos que no hay nadie. Aquí hay un residual. Este flanqueo que por veis que está cubierto. Y por esto dos carries. Y ahora parece que el ataque frontal es lo que más está, bueno, pues perjudicando al equipo que por ahora va ganador. Ahí vemos que ya están tomando la pasarela. Una vez que crucen a esta línea de aquí va a ser bastante más difícil para HFL y LCM. Y seguramente vayan a tener que dejar un poquito el ataque. O que se queda alguien en el ataque. A ver si cuela. Que en un momento dado, pues, bueno, entre. Mira cómo le han tirado aquí suministro. O sea, se lo rasca, se sube tranquilamente, coge su MG, se coloca y vuelve a hacer barrido. Ya vemos que están cruzando a la zona más importante que tiene BXB para atacar el punto central. Que es estos edificios que hemos dicho antes. En cuanto cojan este canal que vemos en pantalla. Con un poco de apoyo. Y quizás un bombardeo. BXB se puede meter en el punto muy fácilmente. Que es lo que tiene este punto. Y es que los bombardeos aquí hacen destrozos para ambos equipos. Vemos que ha salido mucha más gente. John Smith. Aquí están ya. Estamos viendo a ayudar en el punto central. Se ve que han hecho call. Han aparecido muchos jugadores. Vamos a ver el mapa. Evidentemente han salido más jugadores. Sardich. Aquí tiene el lateral. Hostigado. Muy hostigado. Ese ametrallamiento se ha limpiado a todos. Ese ametrallamiento se ha limpiado a absolutamente todos los de BXB. Que han logrado pasar. Ya salen el zuco. No ha llegado. Así que posco de quitar el OPI. Era muy buena posición la que tenían aquí. BXB. Si logran salir. Quizás logren salir. Va a haber un enfrentamiento aquí. Ojo con este enfrentamiento. Muy buena. No, KM se ha pasado. Pero le ha quitado el OPI. Le ha llegado a quitar el OPI. No ha sobrevivido el squad leader. Así que han perdido el OPI la oportunidad. Macarrada se va por el canal. Para flanquear un poquito. Casi, casi. Lo tenía BXB aquí. Casi lo tenía montado. Han vuelto a retomar esa parte esencial. Vemos que han hecho una barrida. Y está recuperándose un poquito. Y el ataque frontal a Canal Jordan está totalmente desmantelado por BXB. Así que una por otra. Debemos decir que por ahora, bueno, pues estaba ese pulsito muy, muy, muy justo donde casi BXB se logra meter la patita en la zona de peligro. No sabemos cómo van de suministros. Bueno, en este caso está muy surtido. Podría llegar a hacer bastantes cosas. Recordamos que el comandante de HFL es MAC y el comandante de BXB es Pekeman. Creo que lo he dicho bien. Pekeman, Pekeman, Pekeman. Pekeman, sí, Pekeman. Aquí vemos un Semeruga a la desesperada. A la desesperada. Un Semeruga a la desesperada. No sabe muy bien qué es lo que pretende. Otro Semeruga suyo. No sabe muy bien qué es lo que pretende aquí Pekeman, eh. No lo sabemos muy bien. Pero sí. Uy, Salcedo, que casi se sube. Tenemos que estar Pekeman ahí causando un estrago que nadie se esperaba. Estábamos justo hablando de él. Uy, se ha atascado ahí. Mala posición. Mala posición. Ahí muere Pekeman. Ese intento, bueno, de casi ataque talibán. Una distracción que puede ser que le haya llegado incluso bien al equipo de BXB para poder mover un poquito. Y hasta los próximos minutos puedan llegar a volver a tomar más o menos estas posiciones. De la pasadilla realmente son dos personas. Bueno, la grande Dokami. Luego este chaval que tenemos por aquí que ha muerto. Esta pasadilla está muy concurrida. Cierto es que el tanque DLCM y HFL, bueno, pues no se lo ha visto más allá de la que han hecho. Por cierto, este Semeruga debería de ser destruido automáticamente. No sé qué hace ahí KM. Pero bueno, ellos sabrán. Vale, destruido. Hemos escuchado por ahí un tiro. Aquí está el tanque. Este mal Tiger, porque el pobre ya está más que destrozado. Podrían parar un segundo a reparar. Con seguramente... No sabría decirte la cantidad de suministros. 600. Podría darle para otro. Son 56 minutos de partida lo que queden. Que es muchísimo y muy tenso. Ahí vemos que hay un bombardeo. Previsiblemente de HFL. No sé si se ha quitado el garre o no, pero tampoco ha limpiado mucho, mucho, mucho. Ahí vemos que el Tiger se mete. Como tenga algún OPI, con una T por aquí donde está Falchi. Puede salir echando chispas de verdad. Ahí se baja Monty. Ese es un sitio raro para reparar, pero bueno. Eva Falchi. No sabemos qué intenta hacer. Puede ser que intenta hacer el truco de hacer como que le pone una satchel y no. Para hacer que salga alguien. Falchi ha muerto. Posiblemente de un AMG. Ahí vemos un Airhead. Un Airhead. Camuflado con un bombardeo, pero... Eso no se suele hacer así. Eva Roger que lo va a quitar. Se suele tirar el bombardeo encima del Airhead. Pero ojo que vemos que BKP ha traspasado ya la línea de seguridad. Vemos que está ahí la línea de peligro. No olvidéis el canal. Es muy importante el canal para poder avanzar. Vemos que lo tiene el Timmy. Derron se mete. Ojo, Melkor. Que puede ser que quite este OPI de aquí. Si se acerca un poco más. Pero tendría que luchar contra Elite, Roger, Okami y Posh. El ECM sigue su intento de ataque a Canal Jordan. Y ojo que Alexis ya está. Pero no me puedo alejar de aquí teniendo a tanta gente metida en el punto. Ojo que Canal se ha puesto un segundo en liza, ¿eh? Ahí vemos a Kirch. Frank. Pues han localizado. Posh lo ha localizado. Esa granada rebotando. Ojo, Posh. Creo que Posh lo ha escuchado. Posh ha muerto. A Tiendas. Que creo que Tiendas todavía no sabe dónde los tiene. Otra granada. No sabemos hacia dónde. Granada que se va a comer seguramente Delron. No, es de humo. Es de humo. ¡Uy! Qué suerte. Qué suerte ha tenido Delron. Pero ojito con Delron. Sardich se une. Utene un ataque frontal a la rusa. Ojo con Sardich. Sardich ha muerto. Vamos a irnos un poquito para atrás. Llega el Tiger. Parece que todavía no está reparado del todo. Pero PXB inicia un ataque bastante fuerte, la verdad. Que parece ser que está rinconando un poquito. KM está ahí en el Garry. Creo que Shuffle no lo sabe. Creo que Shuffle no lo sabe. Mira, han puesto ahí una pequeña protección. Perfecto. Vamos a ver un segundo cómo está Canal de Jordan. Vamos a ir un momento para allá. Para poder ver lo que está pasando. Y ojito que mal. Todo lo que estábamos diciendo se ha cumplido. Han mantenido las dos zonas. Han tomado las dos zonas importantes. Y ahí va ECM. HFL atacando el punto. Que solo está mantenido por dos personas. Ahí vemos que sale más gente. Lo que parece un Garry. Un Garry un poquito demasiado alejado del punto. Para poder responder a tiempo. Pero ahora vendemos para acá. Vamos primero a ver cómo va Pasarela. Que se está llevando el grueso de BXB. Aunque ya vemos que queda muy poquito. Ardillita, Falchi. Bueno, acaba de salir Nezuko, Lisa, Pekeman. Un Will and Wallace. Un canal, un AMG. No, no es un AMG. Es un tanque. Es un Tiger. Pero ojito porque BXB le ha puesto aquí las cuerdas. Pero vemos que ya HFL y LCM están tomando el punto. Toda esta gente que está en ataque va a tener que volver. Ha sido un pulso continuo que por ahora se está decantando para HFL y LCM. Con ese ataque frontal que ha tenido BXB. Corresponde Bansai. Hay Anchoita, Yulen. Bansai muere. Muere Yulen. Ha quitado un OPI. Que es la Anchoita. Y como tenga refuerzos de LCM para el ataque. Se les va a complicar la defensa. No sabemos si va a aparecer más gente. No sabemos si va a aparecer más gente. Vemos que está compensado. Muy buen ataque. Están correspondiendo. Quizás ese Garry tenía que haber estado un poco más adelante para ir correspondiendo. Sale. Bueno, pues sale la defensa. Pero aún así o se meten al punto. La cosa va a estar jodida. Dado que ya LCM ya está dentro. Muy buen ahí Morfeo abriendo siempre camino. Willy contra el mundo. LCM sigue capturando. Siguen capturando. Siguen capturando. Por tener dos dentro. Ahora ya no. Se ha puesto en liza. Va recuperando. Toda esa gente. Que hace el soft cap. Pero esto es una decisión muy dura seguramente para Peckin Man. Porque significa... Ojo a este Airhead. Ojo al Airhead. Ojo al Airhead. Hay un señor que ha desaparecido. Ojo a este Airhead que además no está cubierto. Señores. Los Airheads se pueden quitar con una granada. Kirby y anchoita muertos. El Airhead funcionará en unos segundos. Esa granada de humo de anchoita. Eloy va a intentar asegurar. Va adelante a intentar. Eloy ha llegado a matar a Red y Erta. Ojo que Nezuko se va a encontrar con Eloy. Acaban de tapar la visión del Airhead de Eloy. Nezuko muerto. Ese Airhead está pidiendo que salga ya. Ya. Pero ya. De ya. Una oleada. Que le dé la vuelta a la partida. Que le dé la vuelta al punto de Canal Jordan. Vamos a ver. Uy. Ese fallo. O si no sale gente de aquí. Esto no habrá servido para nada. Se están disipando ya los humos. Como ha fallado eso. Sale una oleada. Sale una oleada. Sale una oleada. O una oleada. Que se va afuera. Vemos cachitos. Bueno. De alemanes por todos lados. Un sucrut de carne. Y el Airhead que vemos. Que ha desaparecido. Un ametrallamiento. Bueno. Ha estado un poquito justo. Creo que alguien ha dicho satchel. Creo que alguien ha puesto satchel. Alguien ha puesto una satchel. Maldita sea que esto me tengo que quedar. A ver lo que ocurre. Una satchel. Avisa Morfeo de la satchel. Que ojito es esta gente. Uf. 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 10. 9. 8. 7. 6. 10. No. 1. Ya. ¡Bum! Cachitos de americano. Mejor con los cachitos del chucru de carne alemana. Y han recuperado la posición muy bien recuperada. BXB. No sabemos que es lo que ocurre con Pekeman y los semi-erugas. Pero vemos que aquí ha hecho otro alunidaje. Pero bueno. Eso del ataque del ECM no va a acabar. Porque siguen teniendo aquí un garrion de poder apoyarse para volver al ataque. Y volver a intentar meterse en el punto. Ya está. Lo he preparado. Pero ha sido un muy buen ataque del ECM. Que habrá puesto a BXB contra las cuerdas. Que ha compensado muy bien. Porque vemos que ya vuelven a estar al ataque del punto central. Muy, muy, muy peleagudo. La verdad es que está muy fuerte esta partida. Ojo que a Willink. A Willink con el sniper. Ha dicho. Bueno. Yo voy por el carril del medio. Nunca mejor dicho. ¡Hala! Esa vaciada. Vaciada de Winter. No, no. De Winter. De Panic Fiery 0. Ojo que a Winter lo va a atropellar a su propio tanque. Esperemos que no. Eso sería un poquito dado de Dimon. Vaya que a M ha fallado ese tiro. Este 76 ha tenido los cojones cuadrados. Vemos que BXB ha recuperado la posición importante para poder atacar el punto. Como hemos dicho ya que es ese cúmulo de edificios de ahí. Y vemos aquí, pues bueno, a LCM que ha tenido que volver de ataque frontal para ver qué ocurre con el punto. Porque teniendo ese 76 que nadie flanquea. Ojo que el Timmy puede hacerse ahí un YOLO y lograr, bueno, pues abatir ese 76 que como siga metiéndose en el agua no va a haber Dios que lo recupere. Me va a Kirby que va a intentar repararlo. Este prácticamente estaría reparado. Cuidado Kirby. BXB ya ha cogido la posición importante de ataque. Y el ECM solo tiene una posición de ataque, que es el frontal. No tiene esa posición que hemos dicho ya traseramente. Está siendo una partida, pero muy, muy, muy justita. Con sustos para los dos bandos. Kirby se acaba atropellado por lo visto. Algo ha estallado por aquí. Algo ha estallado por aquí. Una estación de reparación. Eliminada por el 76. Ha quitado el Garry también. Ojo que como ha dado aviso al 76, toda esta gente se va a lanzar. Se está poniendo complicado para el ECM y el HFL. Estoy con muy buena posición ahí para poner un OPI. Muy bien. Un perro viejo como yo. Vemos que refuerzan a partir de los OPI y pronto habrán puesto... No, mira, ya lo han puesto, un Garry. Bien, bien, bien. Ahí Show que está blanqueando. Se puede meter una Satchel aquí a un minuto. Sería una rica estrategia. Vemos a Show que se enfrenta a Okami. A la HFL. Ojito con esos suministros que le caen en la cabeza a Show. Okami sube. Ha visto a Show. Mata a Show. Y además esa jornada lo ha hecho Shukruk. El 76 vuelve a la carga después de estar reparado. Kirby se monta detrás para poder darle apoyo constante. Esa reparación. Esta técnica de competitivo. Sucia rastera pero efectiva. Vemos como HFL y LCM están contra la cuerda. 45 minutos en una partida. Así va a ser como para jubilarse. Llevamos 43 minutos de partida. Hunky y Posh. No se han visto. O no quieren hacer como que se ven. Hay Hunky que se lanza por el Garry. Hunky en el Garry. Kunky muere pero está diciendo por favor marcar Garry en mi posición. Y el 76 seguramente haga su magia. Así gira hasta aquí y pega en cualquier cosa. Con un H.E. se lleva para adelante el Garry. Viene un Pantera. Sí. Ojito con el Pantera. El 76. El 76 ha sido destruido en algún momento. Que no me he dado yo cuenta. Lo siento por quedarnos expectativas. El 76 ha caído. Y el ataque de BXB ha menguado. Como el ECM sigue en la posición de ataque frontal. Pero las cosas siguen. Podríamos decir igual. Pero ya las veo más tensas. Y esa fina línea de posibilidad. De que cambie de un lado o de otro. Bueno. Pues está tan justa. Tan justa. Que todo puede pasar en cualquier momento. Aquí tenemos a Lue de Tamayo Montice. Con ese Tiger. Maganita. 219. Humos y para adelante. Mi estrategia preferida. Y vemos a Kirby. Lisanne. Delron. Falky. Kukiko ha tomado una posición de campeón. Con el cual poder ir eliminando. Demasiado humo. Una Satchel. Aquí sería una buena opción. Pocos utilizan la Satchels. Miedo me da de mirar. A veces hace tapos. Se aparece Peckman otra vez. Con su. Con su Semioruga. Y el Tiger se está quedando demasiado adelantado. En compensación a sus tropas. Y puede ser que se lleve una sorpresa en el culo. Ardilla seguramente ha dado viso. Muerto. Lisanne. Y muerto. Ardilla. Reierta sigue vivo. No sabemos cómo. Este señor tiene una para. Tiendas. Y tiene una tienda también, supongo. Se posiciona con la MG. Ojito hermanito. Aviso. Ando al aviso. Muerto. Reierta. Y vemos que el Satchel ya se ha colado en la parte dura. En la parte dura. Que ya puede hacer. Evitar. O puede llamar la atención. En caso de que cruzasen y colocasen un OPI. Para volver a hacer un ataque. Bueno aquí tenemos al Tiger haciendo twerking. Vamos a ver el ataque a Canal Jordan. Cómo va. Un bombardeo en camino. Que cae sobre Basarela. Un ataque que por desgracia no ha hecho nada. Bueno pues este ataque frontal está. Bueno es residual. Lo suficiente que para hacer. Que bueno pues que parte de BXB tenga que quedarse. En su defensa y no pueda llevar gente al ataque. Que vemos que están haciendo otra cosa. Pero bueno es suficientemente como para. No mantener a raya. A esta gente. Pero tenerlos aquí en defensa. Y esperando que no se lleven otra sorpresa. Un Garry adelantado. Muy cubierto. Una rapidez increíble. Bansai muere ahí. Cerca del Garry. Puede ser que hayan visto el Garry por el Turuleto. Y se han visto el Garry por el Turuleto. No, no pueden. Creo que no pueden llegar a darle. Pero podría ser que William ya lo hubiese cascado. Vemos que alguien ha salido por detrás. Un Opie por detrás. No, un Garry por detrás. Ojito, eh. Ojito con esa. No nos vayamos a llevar luego sustos. Vemos que cae otro Airhead. En el mismo... Exactamente en el mismo lugar que el anterior. Esta vez no lo ha visto nadie. No, si Elite lo ha visto. Se lo resca. Lo ha visto. Eliminado. Aquí vemos al Tiger. Ojito que Roger no ha logrado mantener... Ah, y ha muerto. No ha logrado mantener a raya. Esta gente de BQP que ya se ha vuelto a colocar en el sitio duro del ataque. Pero ahora vemos que además tiene aquí un flanqueo de HFL y LCM. Tensa por ahí a Fanegas. Luchando contra Kirby. Toda esta parte limpia. Cubierta por unos cuantos fusileros que es suficiente como para hacer daño. Y se recompone el ataque de BXB. Vemos que hay un ataque bastante... Bueno, pues como he dicho antes del hoy. Ojito porque además... Quimera y Porlock se han salido en la trasera para atacar su ataque. Cosa que es muy inteligente. Y ahí vemos como... Bueno, pues quitan todo lo posible que pueda ayudar al ataque. Ojito que todavía quedará aquí un OPI al cual ahora Quimera va a venir. Plim mira para atrás sabiendo que le han quitado el garris de ataque. Y se va a encontrar en mala tesitura. Y ahora veremos como resuelven esto. El ataque frontal del ECM y HFL no es suficientemente fuerte como para llevarse a más gente del equipo. Pero sí suficiente como para dividir al equipo. Y vamos a ver el equipo que es lo que hace en los 139 minutos de partida que quedan. El Tiger. Vemos que por ahora solo hay un tanque que es ese Tiger. Pero que ha marcado la diferencia con esa. Además ese Panzer IV al principio que ha eliminado a ese camión. Ya he tenido ahí en regla a ese mediano. Ese Sherman. Diverta que está disparando. Bueno, pues a ciertos HFL que ha logrado cruzar. Y casi quitan el garris que habrán. Bueno, pues habrá encantado. ¿Dónde está? KM sigue vivo. Una T que seguramente está intentando llegar hasta ese garris. Pero no. Falke lo ha eliminado. Pined del Ron se posiciona para intentar cruzar. Ojito porque tiene aquí un Tiger. Me ha encantado Pined que le ha disparado con la VAR. Bueno, con la posibilidad de que pasase algo. Se usa T que es de Salcedo. Está intentando darle al Garrison. Ojito. Ojito con este tanque, con este 76. ¿Qué le está diciendo al Tiger? Cuidado que te veo, eh. Cuidado que veo lo que intentas hacer. Buena posición. Incluso más adelante podría llegar a colocarse el 76 para diezmar desde aquí el punto de pasarela. Y ojito que no lo haga porque entonces puede ser un apoyo muy seguro. Que en comunicación con el resto del equipo puede hacer que deje de meter a Che. Y esto haga que, bueno, pues. Y yo logre entrar BXB al punto central y complicarse la HFL. Ahora el núcleo duro del ataque está siendo esta parte. Vemos que el ataque frontal se ha eliminado. Ahí queda algo residual cerca de granja. Pero por ahora, si BXB se acerca el suficiente por este flanco, la cosa se puede complicar. Vamos a ver el 76 donde se está colocando. El 76 acaba de ser derribado. Sí, el 76 ha vuelto a ser derribado. Nunca pillo un tanque. Bueno, volvemos aquí. Fuerza desmedida. La verdad es que viendo los puntos es una fuerza desmedida. Y ahora mismo hay dos posibilidades. Bueno, las posibilidades que tendría el equipo son las siguientes. Para el equipo de HFL y RCM sería controlar este punto como antes. Desatacar frontalmente, lograr subir esta pasarela para entrarles por aquí. Y en el caso de BXB, es lograr meterse aquí. Mantener esta posición para que no les entre nadie desde el Madeline. Y sobre todo, este ataque frontal que es saltando estas etapas para entrar por aquí, por aquí. Y quizás que ya llega un punto en el que si tiene suficientes fuerzas en esta zona no es suficiente. O sea, no es necesario, pues bueno, pues también puedes llegar a atacar por aquí si quieres. O un flanqueo muy grande. Pero se lleva suficiente tiempo y como vemos le quedan 36 minutos de partida. Ojito con eso. 36 minutos de partida. Okami se abalanza. Pekeman. Se va a encontrar con Okami. ¡Oy! Pekeman. Pekeman o Kami. Comandante que está a las duras y a las maduras. Se mete dentro en el ataque frontal. 35 minutos todavía es mucho. Podemos dejar de ver gente en trozos, por favor. Como... Shou, Junkie y Pines. Intentan cruzar a la zona dura. Vamos a denominar esto zona dura. A la bota. También se le puede llamar la bota. Bueno, pues... Esta posición... Ahí está Salcedo. Muy, muy buena posición, la verdad. Muy buena posición la de Salcedo. Porque no sabemos si la cosa va a volver a hacerse más cruda en el frente del canal de Jordan. Okami muere. Y toda esta parte... Bueno, pues esta es un frente dinámico. BXB abandona la primera línea. No sabemos por qué. Se habrán quedado sin Garris. Bueno, ahí tenemos algo. Que no saben lo que es. Es un OPI. Pues Salcedo, que han estado cubriendo la zona dura. Desde lejos se van a encontrar con que ahora llega una nueva remesa de BXB. Delron. Luchando contra Salcedo. Salcedo muere. Pined. Ha visto a Posh. Pero Posh está en el agua, en la orilla. Llega Bombardeo. Bombardeo, DLCB, HFL para limpiar la zona dura. Mueren tres. Pero BXB está haciendo un bloque bastante importante. Ese bloque es importante. Vamos a ver este flanqueo por aquí. No vemos nada. Ah, mira, sí. Aquí. Un Bocatión. Kirby. Y ojito que fiera. Panic y Cero van con un Recon. A ver lo que pueden hacer. Seguramente vayan a la caza del Gary. Esta parte del ECM que sigue estancada. Pero bueno, pues obliga a tener a esta gente aquí clavada. Ese arte sniping del Timmy. Vamos a ver. Vamos Timmy. Casi Timmy. Vemos el Tiger. Han pasado el Tiger al ataque. Cuidadito que aquí se puede complicar la cosa. Willy cae. Uy, se queda corto. Domingo. Pero tener aquí este tanque... Ojito, eh. Uy, le ha encajado una. Ese se ha sido una. Nada que alguien nos pueda reparar en un segundo. Ángel dispara. Lo que no sabe es que no hay nadie actualmente aquí. Muere. Vemos que BXB concentra sus fuerzas para el ataque frontal. Ruger en el búnker. Acaba con Deldron. Falki, Melkor. Muere Melkor a manos de Okami. Okami que parece estar viendo a Flander. Aguanchillita por ahí. A dispararse un poco. Cuidado. Okami muere. A manos de Falki. Vemos que no está la cosa muy definida por ahora en BXB en el ataque frontal. Ojito con las posiciones que está tomando Alexis. Y bueno, Fanegas. Lo acaba de destrozar un straffle. Un straffle un poco random, tengo que decir, eh. Ah, no. Pero es casi un straffle propio. Algo que seguro que le encanta ver a Mac. Que le acaba de pedir. Por lo que veo en las lucecitas del chat. Acaba de pedirle perdón. Ahí vemos que Alexis está cruzando. Por un sitio que a mí me gusta mucho cruzar, la verdad. Porque aquí si te colocas entre todos estos arbustos y marañas. Un OPI puedes hacer mucho daño. Y os quito que este ataque puede ser que no se lo espere nadie. A veces una sola persona puede tomar un punto más fácil que 100. Posicionarse en el momento. Pero para eso Alexis tiene que meter el OPI. Vemos que hay un bombardeo. Ha entrado el Liza un segundo. Ojito con ese bombardeo. El Liza, Canal Jordan. Se pierde pasarela. Acaba de pegar una limpieza. El bombardeo que se pierde pasarela. Han perdido el Gary. Este OPI que seguramente sea de John. Se ha librado. Pero actualmente está ganando el punto BXB. Es por esto que decía. Que llega un momento de posibilidades. Es la que, bueno, pues el juego no se sabe muy bien para dónde tira. Y resulta que tira, bueno, para el que ha estado ya oprimido. Pero bueno, ha buscado por dónde salir. Y BXB ya hemos visto que no ha tenido una buena entrada en la partida con esa pérdida de ese camión. Y ojito que llega a reforzar. Van a colocar un Gary ya. Así que tienen 30 segundos. BXB para tirar para adelante. Pierde el punto central BXB. Y a la vez pierde Canal Jordan. Se está acumulando mucha gente. Fanega, Sarcedo, Plin, Alex, William, Jimmy. Y un bocatón. Un bocatón. Bueno, sí. Un bocata muy gordo. Está aquí colocado. Behind the musgo. Behind the brick. Vemos que hace retroceder a Ángel, a Domingo, a Giuseppe. Ahora mismo, BXB ha tenido la oportunidad. Ha tenido una oportunidad muy cercana. Lo que no sé es dónde para el Tiger que había por aquí. El Tiger, pues en algún momento así ha eliminado. Lo siento, pero no puedo estar a todo. Hay que intentar limpiar lo máximo. Ahora mismo está. Mirad. Con esta configuración que hay de partida. Es prácticamente un YOLO. O se puede estancar la partida en Canal de Jordan. Si BXB deja que... Bueno, pues que le amedranten. O BXB puede aprovechar. Que todas estas fuerzas están aquí. Tenga que hacer redeploy. Y ganar un minuto en el cual meterse en el punto central. Y intentar hacerse fuertes. Vamos a escuchar un tanque. Un estuarcito por aquí. Que viene en el mejor momento. A dar apoyo a BXB. Actualmente... Uy, 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 uy. La gente como corre. Bien, bien, bien. Vamos a ver BXB como está en el punto central. Poca gente. Un poco dispersado. Pero como digo, por ahora. Ellos han estado buscando su oportunidad. Han llegado a lograr quitar... Bueno, pues un poquito. La han puesto contra las cuerdas. Pero ya sé que se dice lo típico. Cuando la partida de gente que conoce el tema está ajustada. Pero es que realmente esta partida está muy ajustada. Se lo rasca. Que es muy buena. Y me está siempre en buenas posiciones. Está ahí mitigando a Delron. John Smith. Con buena capacidad. 4K. Ojito que la columna vertebral de la espalda del punto está siendo tomada por Shaw. Junkimel Corso 1. Debería ir el primero en esta posición. Debería colocar un OPI. Mantenerse un poco atrás para intentar salvar ese OPI. No, hombre. No disparéis. Coloca OPI. Luego salta. Ojito que una T en esta posición. Vamos a ver, Junkimel. Es que me viene en la mente. Garrison fuera del punto central. Les ha pillado, como digo, por sorpresa. BXP está sacando sus mejores pases de baile. Sus pasos de baile a 27 minutos del final de la partida. Un Kubel. No voy a preguntar. Castillo aquí intenta hacerse fuerte. Seguramente esté como un loco pidiendo. Si alguien tirase aquí una granadita. Podría quitarse ese OPI. Que complicaría mucho más. Porque tienen 100 de suministros. Si pueden montar un Garricorno. Se ha caído. Ojito que el punto central vuelve a caer. Ojito que el punto central vuelve a caer a manos de BXB. BXB vuelve a hacerse un poco fuerte con Tiendas, Castillo y Canguros. Se ve que tiene un OPI por aquí. Aquí en el canal. Castillo cae. BXB se está haciendo fuerte en el softcap. Se está haciendo fuerte en el softcap. No tiene donde aparecer el resto de jugadores. Si se puede complicar la partida para HFL y FLM. En un momentito. Más suministros cuando ya tenían. Sou. Sou. Sou está en el punto. Sou en la casa. Sou puede marcar la diferencia. Hombre. Pero escucha. Que eso no es una Thompson. Muerto. Se asegura BXB. BXB debería empezar a meterse. Ojito que acaba de salir Castillo y su gente. Cronos. Castillo fuera. Cronos con AT. Dispara. Muere Cronos. Se le complica. Se le complica. Se le complica. Le ha ayudado a un tanque que está llegando por la carretera con muchísima infantería. Pero BXB debería actualmente hacer todo lo posible para meterse en el círculo o en el soft cap. Porque pueden darle la vuelta a la partida en el último momento. Castillo sale de nuevo. Pero el OPI de Castillo ha caído. Ojito. Tiendas post. Plink. Vaya nombre. Cicos. Parece un juego de palabras. Plink quita un OPI. Pero sigue vivo. Plink fuerte en el punto. Plink muere. Y BXB a un 75% de capturar en el punto. Falta gente aquí. Vemos que hermanito llega por la espalda. Granadas a la casa. Sou lo ha escuchado. Sou un poco cagado. Sou muere en pedacitos. Tiendas sigue vivo. Se ha cagado a Pines. Nezuko llega. Va a llegar el tanque del ECM HFL. Un Tiger 9cito. Se pone en liza. En soft cap mucha gente del ECM. Y poquita de BXB. Pero como tiene gente. Como tiene a Redis. Está ya Nezuko dentro. Ya a Flan. Flan le acaba de poner una satchel. Flan le acaba de poner una satchel. Sí. Le ha puesto una satchel al Tiger. Y ahora lo está ahumando. Satchel en el Tiger. Y recupera de CMHFL. Tiene satchel y nadie se lo ha dicho. Sí, 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 sí. Lo sabe. Lo sabe. La busca. La quita. Luego la quita. Le dará tiempo. 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 No lo sabemos. Parece ser que sí la van a quitar a tiempo. Salvan ese Tiger por segundos. Y el CMHFL recuperan. Ha faltado reacción. Un TPXB más rápido. Pero menudo vuelco de partida. Le han llegado a dar a 27 minutos. Se ha comenzado. Y ahora 24 minutos. Ha sido minutos espectaculares. Muy fuertes. Muy fuertes. Y además que le perjudican más tanto a HFL y CM. Porque ahora mismo están un poco aturullados. Vemos que está muy concentrado en el punto central. Pero no puede mantener eso 23 minutos. Vemos que BXP tiene un ataque frontal duro. Un ataque frontal duro. Hacía tiempo que tenía que haber ahí ya un cañón a T. Y el CMHFL vuelven a tomar la casa. Agüita con la partida dura y divertida. El ataque frontal de PINEFRAN. Melkor ha muerto. Winter intenta colocar el OPI cerca. Este canalín es importante. Se están pasando a la parte derecha de la zona. Cuando debería ser la izquierda la más fuerte. Ataque de precisión que destruye el Tiger. Y además un tanque. ¿Qué es lo que ha llegado? ¿Qué es lo que ha llegado? Enseñanos ese tanque. Ese tanque. Algo ha disparado por aquí. Y no he llegado a verlo. Tiger. Ojito que el 76 le ha devuelto al Tiger. La de antes se dirige al punto central. Madre mía. Qué partidote. Qué partidote. BXP muy duro. 22 minutos. Todavía no es el all-in. El all-in. El all-in llegará sobre los 12 minutos. Sí. No se le despista a nadie. Ojito con el CMHFL. Que ya debería empezar a intentar meter gente. Aquí vemos que tenemos a Fanevas intentando meterse en Canal de Jordan. Y Eloy que también debería intentar meterse en Canal de Jordan. Dos SLs que metan su OP en Softcap y saquen 10 tíos en 15 segundos. Es un crevadero de cabeza para BXB. Vamos a ver cuánta gente hay en Canal de Jordan. Apenas dos tíos. Bansai, Julen, Karoklo. Y el resto está aquí. Ataque frontal. Ataque frontal. Castillo ya vuel in. Castillo ya vuel in. Muere vuel in. Castillo va a intentar asegurar la zona dura. Y por ahora BXB se vuelve a estrellar contra un muro. BXB va soltando un poquito, gotita a gotita. Y no es suficiente para mermar. Vemos que KM está haciendo aquí un cañón AT. Y seguramente vayan a recibir al 76. KM se prepara. Vamos a ver el 76. Refiere a Kirby. No, Kirby está reparando. Seguramente le vaya a llegar un tiro. Acaban de marcarlo. Ahí falla. KM le está disparando a una puerta belga. Buen sitio. No sé si lo habrán hecho a propósito. No te muevas. Y va bien. Y va fino. Por detrás Morfeo. Que se ha puesto de AT. Se ha quedado un poquito corto. Pero si corrige en la siguiente. Este bombardeo. Ese bombardeo de BXB. Ha limpiado bastante. Pero también ha matado gente de su equipo. Pero no obstante. Vuelve a ganar BXB el punto central. Y el Garry lo han quitado. El Garry lo han quitado. Y de hecho. Bueno, pues ahora saldrá Jim Smith con algún soporte. Porque no hay suministros. Ah, sí. Sí lo sabía. Vale, pues colocado. Y BXB vuelve a perder el punto central. La tinta niebla que no nos deja ver más. Pero la lucha está totalmente centrada aquí. Ya vemos que, bueno, pues excepto hermanito y Salcedo que tendrán ahí. Pues bueno. Avanza y demás. El resto está aquí metido. BXB atacando por ambos lados. El tanque 76 se abre un poquito. Muerto Kirby. Estaba reparando 76. KM se acaba de comer una T muy buena. El 76 le llega un impacto de Kronos. Llegan más suministros. No quieren que se caiga el Garry. El Garry continuamente en el mismo lugar. Pero que está siendo repuesto prácticamente al segundo. BXB sigue tomando. Mucha gente en soft cap. Y continuamente una balanza. En cuanto sale una oleada del ECM, HFL. Se va a la recaptura. BXB muy cercano al ECM. 18 minutos para que termine la partida. BXB ya entra al asalto. Mano a mano. El 76. Que tiene el tiempo justo. Para no encontrarse con un Tiger o algo que saquen. Porque el ECM saca un HFL Tiger como si fueran churros. Recordamos que está prohibido el Pantera en estas reglas. Al igual que la artillería. Se ha llevado un impacto. El 76. No sabemos desde dónde. Eliminado el 76. El valor arte que tenían. No sé muy bien desde dónde. Posiblemente desde carretera. Sí. Un Tiger como hemos dicho. Tenía el tiempo contado hasta que llegase ese Tiger. BXB ocupa ya la casa. Esliza constantemente 17 minutos. Entre la espada y la APD. Nunca mejor dicho. BXB se encuentra en la espalda. Que seguramente tengan un Garry. Vamos a ver. Un Garry en la espalda. Que está haciendo. Bueno. Porque el ataque BXB se vea en un sandwich. Y haga que gente como Porlox Ardilla. Domingo. Yanchoita. Tengan que mirar hacia atrás. Un ametrallamiento que acaba de quitarse. Tiene de los cuatro defensores de la espalda. Morfeo. Adelanta. Bombardeo en camino del ECM y HFL. Mata a gente de su equipo. Solo uno. Y cae sobre la zona dura. Donde no había nadie de BXB. Así que BXB sigue apretando. Pero va recuperando todavía la posición. El ECM y HFL. Muy buena defensa del ECM y HFL. Y BXB que como digo saca los pasos prohibidos en el momento indicado para poner con todas las cuerdas. HFL y el ECM. HFL y el ECM. Vemos ya. Han puesto un OPI para el ataque de Canal Jordan. Fanegas. Fanegas seguramente acaba de quitar un Gary. Y Fanegas puede ser que esté solo. No, va con cuatro. Salcedo, Roger y demás. Estarán saltando a su OPI para comenzar un ataque en Canal de Jordan. Que se acaba de poner en liza, por cierto. Se acaba de poner en liza. Acaban de salir. En el OPI de Fanegas. Salcedo, Roger. Y pues comienza esa captura de Canal de Jordan. Así que esto le perjudica a BXB porque va a tener que dividir su fuerza de ataque. Con un segundo en liza el punto central. Y sigue capturando el ECM. El punto de Canal Jordan. Julen enfrenta a Rugger y a Salcedo. Buenas y Rugger. Julen no ha visto a Salcedo que se ha vendado. Ha dado tiempo a vendarse. Recupera en Canal de Jordan. Vamos al punto central. Tenemos que siguen. Tiene la espada en la pared. Los poquitos que quedan de BXB en el ataque. La casa es la casa de los horrores actualmente. El Tiger adelanta. Como meta un HL en la casa. La termina de demoler. Cae Delron. Un tiro certero. Se ha quedado colgando. Y como vemos. HFL, LCM, Morfeo. Solo queda PINE dentro. PINE muerto. Solo quedaría Sobo en la parte dura. Y este pequeño ataque de flanqueo. Que trance. Parece que va a intentar remediar. No trance a muerto. Frank por aquí. Heroi a la caza de Frank. Muertos. Se lo ha rascado. Y BXB pierde fuerza en el ataque. Como hemos dicho. Al tener ese garris trasero. BXB. Ha hecho que se divida la fuerza de ataque. Cuando debería de llegar el Olin de BXB. Aquí ya puedo dar mis apreciaciones personales. Donde creo. Tengo que decir que llevo media hora. En la cual me he dado cuenta. Que tengo los logos de arriba cambiados. Tengo los logos de arriba cambiados. Si señor. Pero bueno. Espero que me lo perdonen. Cosas del diferido. Y eso sería lo correcto. Perden ustedes ese fallo. Que me he dado cuenta. A 13 minutos le termina la partida. Espero que no lleve a muchas confusiones. El teque posicionóse frontalmente. Ese último resquicio que le queda a BXB de ataque. Un pasillo campeado por ser o rasca. Y vemos a Eloy que va a intentar meterse. Para quitar lo que haya un OP. Y ahora sería el momento. De poder meterse en canal de Jordan. Ahí vemos que hay alguien ya en el softcap. Ahí vemos a Willia. Y a Morfeo. Cerca del softcap. 12 minutos. Hay un Garry aquí. Y un OP. Voy a intentar otra. Distinta. Ahora un bombardeo con un Nighthead. En el punto de canal de Jordan. Podría sentenciar a BXB. Dizan contra Plin. Ahí al Garry. Plin avisa. Se los dispara. A vista a Plin. Tiendas, tiendas, tiendas. Se están quitando el Garry. Tiendas, tiendas. Corre, corre. Recordar que realmente porque aparezca en rojo no significa que lo estoy... Macarrada acaba de morir intentando ir a por el que ha quitado el Garry. Una granada. Ojito aquí. Lizan va a morir. Muere. Ese breakdance que ha hecho ahí. Bueno, pero Macarrada muriendo. He intentado salvar el Garry. Es el buen momento. Vamos a ver de nuevo. Vemos que Fanega se acerca al softcap para intentar volver un OP. A ver si por softcap se puede medianamente empezar a tomar el canal de Jordan y prácticamente asegurar. El Stagger vuelve. Vemos que han quitado posible Garry aquí. Bueno, han caído suministros. Placer os quita. Uf, pero está muy, muy justito. Eso es lo que pasa cuando tienes tanto tiempo en defensa que te arreglas a que te busquen la llave. Vamos a ver Fanegas cómo va. Fanegas con el Calopi, muy cerca del softcap. Una bengala. Sardich va hacia allá con una T, al igual que Cronos. A ver si pueden quitar ese Garry. No sabemos si lo han quitado o no lo han quitado. Parece que ya no hay Garry. Ah, sí, sí, sí. Sigue habiendo aquí un Garry. Bueno, el Sardich creo que lo puede estar viendo. Y puede ser que acabe con él de un tiro, si calcula bien. Acaban de salir. MG. Te lo rasca. Acaba con ellos. O Plink. No sé muy bien quién es. Sardich flanquea. Ha visto el Garry. Le dispone a disparar. Y lo elimina. Tres, dos, uno. Asegurado. Vamos a ver cómo va en el mapa. Ya vemos que Fanegas está ahí. O no. Junto con Eloy que ya se está metiendo en softcap. Y que pueden cambiar un poquito todo. Tenemos aquí un estuartcito. Fiera, Panic. Y Zero. Ese tiro del Tiger que tiene que haber asustado a Fiera. Como... Vamos. Y ahora mitiga un poquito HFL y LCM. Muy tranquilos y muy seguros. BXB vuelve a intentar un ataque cerca de la zona dura. Pero están bastante tranquilos. No parece que vaya a haber a priori un ataque. Un ataque natural. Un ataque que vaya con infantería caminando, ganando posiciones. Podría llegar a un EJ con un bombardeo. No lo sabemos. Luz, Tamayo y Mond aquí. Dándolo todo. Haciendo bajas. ¿Eso qué es? Bombardeo. Vamos a ver si el bombardeo quita el Garrison. Garrison fuera. Pero Macarrada tiene la posibilidad. No sé si hay suministro. No lo veo. Vuelve a poner su OPI. Castillo debería poner su OPI. Empezar a llamar al support. Mac Jack que se queda en defensa. Pero no ha estado mal. Porque hay gente en el softcap de BXB. Y vemos que en Canal de Jordan todavía las cosas no están cuajando. Esto es de Mac. Muy disperso el ataque de BXB. Puede ser que ya se hayan dado por vencidos. No lo sabemos. En 7 minutos todavía se podría llegar a ganar la partida. Vemos que hay un Recon en el aire. Muy residual todo. Ya se van replegando en defensa. Apenas hay intención de atacar Jordan Canal en 7 minutos. Apenas Alcedo. Fanegas. Y un poquito que ha entrado ahí para ver cómo estaba la cosilla. Poco más que eso. Abuelín. Está el sniper intentando. Bueno, pues. Pillar a gente. Ha pasado Morfeo. No lo ha visto. Nezuko que ha logrado colarse y muere antes de que llegue a la cámara él. BXB ha logrado colarse un poquito. Vamos a ver el OPI. ¿Dónde está el OPI? No sé dónde está el OPI. Puede ser que estoy aquí. Sardich vuelve para pillarle la espalda a ese pequeño ataque de Kirby. De Frank. Le está poniendo una satchel. No ha llegado a ponerle la satchel. Seguramente vaya a salir alguien a chequear. Ah, sí, sí la ha puesto. Sí la ha puesto. Sí la ha puesto la satchel. Evidentemente han tenido un aviso. Pero, ojito, que... Bueno, acaba de ver la satchel. No la ha visto. Sí, sí la ha visto. Satchel, satchel. La quita la satchel. La quita tiempo. Perdón. Ahí, casi. Asegurado cinco minutos para el final. Ya poquito que se puede hacer. Vamos a ir concluyendo con que la partida ha sido muy igualada. HFL y el CMYK han logrado defender de azules. Perdonad por el fallo de los logotipos. Me he hecho la picha un lío porque los he puesto antes. Y luego, claro, al cambiar el servidor, ha cambiado. Total. Ya se ve. Amedellamiento que ha matado a alguien que iba a quitar un airhead. Un airhead que nada más a caer, pues, ya tiene la vida cortita. Matan a boss. Bueno, Macarral lo ha quitado. Sardis vive. Y eso debe ser... ¿Qué ha sido eso? Un tanque. Bueno, ya hemos visto un tanque ser destruido. Le ha disparado con humo. No sé cómo lo ha visto a través del humo, pero ha logrado quitárselo de en medio. Una táctica muy buena si le tiras humo en la cara. Pero bueno. Vemos que las predicciones de por dónde iba a entrar y demás se han cumplido. Ya te digo que es un mapa que a poco que hayas jugado... A poco que seas un poco veterano y ya te das cuenta de por dónde va la gente, por dónde va a entrar, etc. Se ha cumplido todo. Las llaves la han hecho. Se ha intentado. Pero ha estado todo muy igualado. Hemos visto que BXB ha llegado a poner contra las cuerdas... A DCM. Mike on, Mike off. Ha llegado a ponernos contra las cuerdas. En dos ocasiones. Muy fuertes. Y que quizás ha faltado un poco, bueno, un punto de respawn cerca del softcap. Y quizás un cañonate que prevenga de esos tanques que vienen por la carretera principal. Pero bueno. Vemos que una pequeña columna de BXB llega... Pero a tres minutos... Falta de dos. Pues... En un minuto dieciséis segundos ya terminaría la partida. Ojito con Roger aquí, que está en su búnker. Delron. Revierta. Se meten para intentar algo. Pero tiene un minuto para empezar a doblegar el punto. La cantidad de gente del ECM que hay. No va a ocurrir. Y ese tiro... Otro camión que cae. Muy bien. Y lo voy por detrás asegurando el ataque de BXB para cortárselo. Y vemos que el ECM en canal de Jordan ya pasan de él. Tira un airhead para asustar en canal de Jordan. Querrán terminar con un 3... Con un 4 a 1, perdón. Y en 15 segundos terminaría la partida para BXB. No podría sumar más puntos. Ocho segundos. Siete segundos. Seis segundos. Bueno, enhorabuena al ganador. Que ha sido el ECM HFL. Muy bien jugado a BXB. Que ha logrado meterles el sustito bastante encima. Bueno, pues a... A toda esa gente que pensaba que tenía muy asegurado el punto de defensa central. Pero en un momento dado se han llevado un susto. Aquí sale Sardich. Bueno, yo lo intento. A ver si me llevo mi cruz de hierro a casa. No sale nadie más. Lo cual quiere decir que no va a salir nadie más. Prefiero no llevarse ni el mínimo susto en el punto central. Pero muy bien jugado a todos. Muy buen uso de los bombardeos. Quizás no tanto de los airheads. Pero muy buen uso también de los tanques del 76. Cogiendo esas posiciones para limpiar esta casa. Anda ahí para intentar limpiar ese ataque. Sale gente en el airhead. Un minuto. Ya no le daría tiempo a capturar. Vemos a ser los rasca. Eloy. Eloy quiere pillarlos por la espalda. Rápido. Quiere sumar más orejas de su collar. Y bueno, pues un placer haber retransmitido. Perdón de nuevo por los logotipos arriba. En mi cabeza estaba bien. Y bueno, para aquellos que no saben sobre este juego. O que todavía han empezado y no entendemos bien sobre los mapas. Espero que las explicaciones sobre la pantalla os hayan servido de algo para entender alguna cosilla. Así que muchas gracias. Y un abrazo a todo HFL y a todo ECM y a todo BXB. Con placer haber retransmitido. Bueno, haber casteado esta partida aquí. Vamos con esta imagen de Mac. Muriendo. Muchas gracias a todos.